Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en la Feria de Listón, la Feria de Cartagena, la Feria de Tacubaya, para mostrarles este puesto de tiro al blanco, que es uno de los dos que aparecen en la contraportada del segundo disco de La Maldita Vecindad y los hijos del quinto patio, denominado E5.